Miren que bien que estamos Si no hay aparatos por medio nos vemos las caras sin tanto cliqueo Estamos desenchufados Sin cables ni compositores sin ni tele no hay rinco para este momento Desenchufados, bailamos, corremos, saltamos la soda y empiezo otro juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren que bien que estamos Si no hay aparatos por medio nos vemos las caras sin tanto cliqueo Estamos desenchufados